¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llegó primero con touchdown de Bedard a Brida de 5 yardas con 9.49 en el primer cuarto para ponernos arriba 6 a 0, pues Gould fallaría el punto extra. Diez segundos después, en la primera jugada, Arizona anotaría con pase de Josh Rosen a Christian Kirk para irse arriba 7 a 6 con 9.39 en el reloj. Ya en el segundo cuarto, Arizona anotaría nuevamente por conducto de David Johnson en acarreo de 2 yardas para poner el marcador 14 a 6 con 11 minutos por jugar en la primera mitad. Para la segunda mitad, el marcador se movería hasta el último cuarto, y eso después de que Robbie Gould fallara un gol de campo de 45 yardas para ponerle fin a su racha de 33 goles de campo seguidos. Llegaría una anotación más de San Francisco con 6.51 en el reloj del último periodo en pase de Bedard a Trent Taylor de una yarda para acercarnos 12 a 14, pues se fallaría el intento de conversión de 2 puntos. Hasson Riddick provocaría un fumble a Bedard y Josh Dines la regresaría hasta las diagonales para poner a Arizona arriba 21 a 12 con 4.33 para terminar el encuentro. San Francisco sería incapaz de mover el balón y Arizona remataría el juego con touchdown de David Johnson de 6 yardas para poner el marcador 28 a 12 y liquidar el encuentro. Pues, aunque San Francisco anotaría por última vez en acarreo de CJ Bedard, el tiempo ya no alcanzaría y el encuentro terminaría 28 a 18 luego de fallar la conversión de 2 puntos y que los cardenales recuperaran la patada corta. De esa manera, San Francisco cosecha su cuarta derrota en la temporada. Difícil de explicar una derrota cuando fuiste estadísticamente superior al rival en casi todos los aspectos. San Francisco es el primer equipo en la historia en tener más de 30 primeros y 10s, dejar al rival en 10 o menos y aún así perder el encuentro. Tuviste casi 500 yardas totales, 300 por aire y 147 por tierra. Arizona tuvo apenas 56 por tierra y 164 por aire. Los 49 tuvieron el balón más de 40 minutos y Arizona ni 20. Pero también muy sencillo de explicar cuando ves los 5 balones perdidos de San Francisco y los 0 balones perdidos de los cardenales. Además de lo mismo de cada semana. Lesiones, falta de presión al coreback, falta de protección al nuestro, pases tirado, castigos y demás etcétera que no acabaríamos. San Francisco está cayendo en un agujero que desde aquí veo muy difícil puedan salir. La defensiva, a excepción de ese primer descontón gracias a el brutal error de Adrian Colbert, me parece que sacó un partido bastante decente. Pues Arizona nunca pudo mover el balón. Los puntos vinieron de una ofensiva inoperante dejando contra las cuerdas a la defensa en repetidas ocasiones. Ahora bien, sabíamos que los cardenales no traían nada, pero algo bueno les tenemos que aplaudir, ¿o no? A la ofensiva todo o casi todo. Empezando por Shanahan. Nuevamente le carga el juego al brazo de un coreback que no tiene las capacidades para hacerlo con 54 pases. Estaba jugando contra la peor defensa de la liga y jamás encontró los caminos para hacer daño. Y cuando los encontró, se olvidó completamente de ellos. Las pantallas, el ataque terrestre, Juicic, etcétera, etcétera. Sería bueno decirle a Kyle que este equipo no es Atlanta y que Bedard no es Matt Ryan. Que somos la ofensiva 5 corriendo y la 22 pasando, a pesar de su obsesión por el ataque aéreo. Y que si no tiene la capacidad para ajustar ante la lesión de Brida, estamos fritos. Porque aunque es un corredor explosivo y muy rápido, me parece que muy frágil. Y no sé qué tanto podamos confiar en él a largo plazo. Además, fases tirados, nula protección a Bedard. La falta de un pass rush nos está costando puntos partido tras partido. El perímetro bien a secas, pero ese primer pase de anotación ni al caso. No somos capaces de robar balones y entregamos muchos. 13 al momento empatados con Philadelphia en el primer lugar. Ahí no más. Y bueno, cuando Goal falla un punto extra y un gol de campo, sabes que no será un buen día. Si fuéramos justos, tendríamos que mencionar al defensivo de los cardenales Chandler Jones. Dio un juegazo. Pero bueno, como esto es de los 49 y para los 49, tenemos que elegir a uno. Yo ya tengo mi elegido. Si ustedes tienen alguno diferente, ya saben que lo pueden dejar aquí en la caja de los comentarios. Pero mientras vamos con él. Richard Sherman Más allá de los números o las estadísticas, lo que hace con su sola presencia en el campo al blindar el lado izquierdo de la defensiva y el que se pusiera a los shoulders este domingo es de reconocer. Y bueno, ante el juego que se dio, no tengo más elecciones. Así que mi reconocimiento al tío Sherman. Los empacadores vienen de perder contra los Leones por marcador de 23 a 31. Han tenido un inicio de temporada incierto, de altas y bajas y claroscuros. Tienen un récord de dos ganados, dos perdidos y un empate. Son un equipo que depende en demasía de Aaron Rodgers y lo que pueda generar en el campo. Gracias a él son la décima mejor ofensiva de la liga, siendo la 10 por aire, pero la 19 por tierra. A la defensa son la quinta mejor de la liga, siendo la tercera contra el pase y la quinceava contra la corrida. Tienen a uno de los líderes en intercepciones y Jaja Clinton Diggs. En este momento están situados en el segundo lugar de la división norte de la conferencia nacional. Los 49 vienen de perder contra Arizona por marcador de 28 a 18. Los gambusinos parecen irse hundiendo semana tras semana tras la lesión de Garópolo y el hospital que es en general el equipo. Con CJ Bedard en los controles, la ofensiva ha perdido fuerza y se ven perdidos en el terreno de juego. A pesar de esto, la ofensiva subió de ser la veintiunoava general a la posición 16. Por aire caen de la veintiuno a la veintidós, pero por tierra suben de la sexta a la quinta a pesar de la lesión de Brida. A la defensiva suben de la veinte a la once general, subiendo del lugar veinte al quince por aire y también por tierra, de la catorceava a la séptima mejor de la liga. En este momento estamos situados en el último lugar de la división oeste de la conferencia nacional. Después de lo mostrado por ambas escuadras en los primeros cinco juegos de la temporada regular, es fácil determinar un favorito y son los Game Bay Packers. Jugar en el Lambeau Field en prime time es el escenario favorito de Aaron Rodgers y teniendo enfrente a un equipo tan frágil como los 49ers, no debe tener problema en llevarse la victoria. San Francisco debe apostar a correr el balón si quieren tener al menos una posibilidad, pues se miden contra una defensa no tan buena contra la corrida, pero de las mejores contra el pase. Sin embargo, Shanahan parece no tener solución ante la lesión de Brida y si no está listo, será muy complicado correrle a Green Bay, que seguramente estará con siete u ocho hombres en la caja cargando sobre Veda y retándolo a lanzar el balón. A la defensa es cargar o cargar, pues la frontal es incapaz de meter en aprietos a nadie y si Rodgers tiene tiempo, va a despedazar a San Francisco. Para los 49ers es ganar o morir, y para Green Bay es no caer en la pelea por la división norte, así que mi pronóstico es Green Bay 30, San Francisco 10. Después de cinco semanas, así quedan las posiciones en la división oeste de la conferencia nacional, con los Rams que no creen en nadie, logrando su quinta victoria y sin conocer la derrota. Los Seahawks, con dos victorias y tres derrotas, se mantienen en el segundo lugar. Arizona sube un peldaño después de obtener su primera victoria y San Francisco, por obvias razones, cae al fondo de la división. Las últimas de la semana Ante el declive de los 49ers, la NFL ha decidido mover el juego del domingo 21 de octubre entre los Rams y los 49ers de primetime nocturno a la hora habitual en San Francisco, 3.30 de la tarde. En su lugar se llevará a cabo el juego de los Bengals visitando a Kansas City. Al parecer la lesión de Matt Breida no es tan grave como se pensaba, pero es muy probable que se pierda el juego contra los Green Bay Packers. Ni modo. Una vez más perdimos, pero bueno, no nos queda más que reírnos de nuestra propia tragedia. Aquí, el momazo de la semana. Una vez más llegamos al final de la emisión de Canal 49. Muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí. Muchas gracias nuevamente por su apoyo. No se olviden de darle like a los contenidos, compartir con todos sus amigos. Síganse suscribiendo al canal, eso es muy importante para seguirle dando vida. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial. Ya saben, estoy en Facebook, en Twitter y en Instagram. Ahí estamos más en contacto. Claro, no se les olvide apoyar a los 49 el próximo lunes por la noche. Es nuestro primer prime time. Si ganamos este, podemos recuperar la credibilidad de la liga y de los aficionados. Así que vamos a apoyar a los 49 con todo. No tengo nada más que decir. Buena vibra para todos, un abrazo cordial y ya lo saben. ¡Go Niners! ¡Gracias! ¡Gracias!